El presidente de la asamblea, Henry Kronfle, suspendió la sesión 195 de la legislatura en la que se iba a tratar la moción de respaldo a la fiscal. El apoyo a la fiscal Diana Salazar en la asamblea sigue en suspenso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay acaso condicionamientos detrás? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña la asambleísta por Construye, Ana Galarza. Ana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, un gusto poder saludarle y un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Asambleísta, luego de tres intentos fallidos por respaldar la labor de la fiscal Salazar por parte de su bancada, el Partido Social Cristiano presenta una moción de apoyo de la Asamblea Nacional. No a la fiscal Diana Salazar, sino a la independencia de funciones de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la sesión igual no se realizó, dejando otra vez sin piso a este supuesto apoyo de la Asamblea. ¿Qué hay detrás, asambleísta, de este digo una cosa, luego hago otra, del Partido Social Cristiano, sobre todo? Bueno, un poco para poner en contexto para quienes nos están escuchando, la bancada de Construye ha intentado tres veces que la Asamblea Nacional presente un apoyo a la Fiscal General del Estado y su equipo de trabajo, específicamente en el caso Purga, que fue el último caso que la Fiscal le presentó al país como una lucha en contra de la corrupción. Bueno, en el primer intento, el presidente Henry Kronfle le encargó la presidencia de la Asamblea Nacional a la legisladora Viviana Veloz del Correísmo. La legisladora Viviana Veloz llamó a constatar quórum, dio 60 segundos para la constatación del quórum, de tal manera que muchos legisladores que estaban en la misma Asamblea Nacional no pudieron registrarse y los que pudimos registrarnos en el momento en que abrió votación solamente igual dio 60 segundos. Por lo tanto, solamente se lograron alcanzar 62 votos de los 70 necesarios para aprobar el cambio del orden del día para que se debata el apoyo a la doctora Diana Salazar, sobre todo por el caso Purga. En el segundo intento, nuestro compañero Paul Westán, de la provincia del Cañar, igual presentó una solicitud de cambio del orden del día, pero desde la Secretaría de la Asamblea Nacional, hay que entender, no es un tema personal, el secretario simplemente cumple órdenes, nos dijeron que las firmas estaban mal, que nuestras firmas estaban mal, y fueron firmas electrónicas. Es decir, no estaban mal, pero simplemente era un pretexto para no permitir que se dé el respaldo a la doctora Diana Salazar. Es una tercera, ¿no es cierto? Porque por el caso Metástasis sí se dio paso. Ahora que es el caso Purga, donde está el ex legislador social cristiano Pablo Muentes, han impedido a toda costa. Y en la tercera ocasión, igual, el presidente Henry Kronfle le volvió a encargar la Asamblea Nacional a la legisladora Viviana Veloz, y de igual manera constató quórum súper rápido, cerró la votación muy rápido, muchos legisladores de la bancada de ADN no se registraron a votar, y por eso es que no se alcanzó la votación. Ahora, asambleísta, para ir adelantando, porque no tenemos mucho tiempo, la moción última presentada por el Partido Social Cristiano buscaba reconocer solo la independencia de poderes, y hacer una solicitud de pedido de información de otros casos que se han tomado, digamos, más tiempo para las investigaciones dentro de la Fiscalía. Están precisamente los dos partidos que han tenido miembros relacionados con el caso Metástasis o Purga, me refiero a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano, enviándole a la Fiscalía el mensaje de que ambos grupos políticos podrían llamarla a juicio, e incluso destituirla. Claro que sí, ese es un mensaje, fue prácticamente una resolución tramposa que iban a votar ayer en la Asamblea Nacional, porque en el primer punto decían reconocer la independencia de funciones, pero en el tercer punto le solicitaban información de indagaciones previas, información que tiene carácter reservado y que ni siquiera los asambleístas debemos o podemos tener acceso a esa información. El hecho de que quieran tener acceso a información reservada incluso fue una controversia dentro de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, porque querían legalizar el hecho de que los asambleístas tengan acceso a cualquier tipo de indagación, investigación que esté haciendo la Fiscalía. Entonces, la bancada de Construye ayer conversó con otras bancadas como ADN, Pachacuti, los independientes, y les alertamos lo que pretendía hacer el Partido Social Cristiano con el Correísmo, y dijimos que no lo íbamos a apoyar. Al verse el Partido Social Cristiano descubierto en sus pretensiones, donde iban a votar solamente el Correísmo y el Partido Social Cristiano, desistieron de topar ese cambio del orden del día. A mí también lo que me llama la atención es que dentro de ese listado de investigaciones que ponen en la resolución del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, donde pone el caso León de Troya, Gran Hermano, Metástasis, entre otros departos de hospitales, no incluye el caso Las Torres. ¿Dónde está JJ Franco? Pero ahora, asambleísta, no es menos cierto que hay esos casos justamente que usted acaba de mencionar, el encuentro, León de Troya, Ispol, otros, pues a los que la fiscal no se les ha dado la misma, digamos, celeridad que se le ha dado al caso Metástasis, al caso Purga. Es lo que dicen muchos expertos en temas legales, que porque a esos casos no se les da la misma agilidad. O sea, no es menos cierto de que sí hay esa preocupación de algunos sectores. No, sí le ha dado la misma importancia y la misma celeridad. Pero hay que entender una cosa, lo que estamos viendo en este momento del caso Metástasis es una investigación que tomó cerca de dos años, que ahora estamos viendo los resultados de esa información. Esta investigación inicia desde el asesinato de Leandro Norero, que ya pasó tiempo atrás. Claro que tenían que, para poder recabar los elementos de convicción, desencriptar celulares, desencriptar plataformas de mensajería, desencriptar chats, saber quiénes son los alias, para partir ya de esos elementos, fuera de toda duda razonable, la fiscalía poder seguir con su camino de allanamientos. Y en el siguiente allanamiento que se da a la señora Mayra Salazar, le quitan el celular y en el celular de Mayra Salazar descubren todo este entramado donde ya se relaciona al exlegiador social cristiano Pablo Muentes. Pero el origen de Metástasis es tiempo atrás cuando fallece Leandro Norero. Hay que entender que una indagación fiscal toma algún tiempo y por eso el mismo Código Orgánico Integral Penal establece un plazo de hasta dos años para que una investigación, un año dependiendo el delito que sea y dos años dependiendo el delito que sea. Entonces, todos los casos que ha tenido la doctora Diana Salazar, por ejemplo, el caso Ispol, ha tenido acciones. El problema es que los delincuentes que le roban al país van y se refugian en países aliados a gobiernos corruptos anteriores que hemos tenido en nuestro país. Pero incluso en el caso Ispol... La doctora Salazar hace su trabajo, pero los pillos se guardan en el país. Pero, Samirista, en el caso Ispol ya hay involucrados que han sido sancionados por la justicia en Estados Unidos porque llevaron la plata de Ispol a Estados Unidos y ahí los sancionan por lavado. Y aquí en el Ecuador nada. Eso sí también llama mucho la atención, vuelvo y repito. Lo que pasa es que hay algunos delitos que no pueden ser juzgados en ausencia. Los delitos en contra de la administración del Estado, por ejemplo, sí pueden ser juzgados en ausencia. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un delito de delincuencia organizada, no puede ser juzgado en ausencia. Entonces, mientras estas personas se encuentren prófugas de la justicia y no tengamos una colaboración por parte de la Interpol, lastimosamente las personas procesadas se ríen del sistema de justicia del país porque tenemos una constitución que básicamente, con el pretexto de los derechos humanos, ha permitido que ciertas personas que han cometido delitos, pues, se rían del sistema de justicia. Ahora, por otro lado, ¿por qué necesitaría la fiscal un exhorto de apoyo para hacer su trabajo? Sobre todo cuando ya en diciembre pasado la Asamblea ya lo hizo con 74 votos a favor en la sesión del Pleno número 879. Tampoco está bien pasarse de exhorto en exhorto, que generalmente no tienen ningún resultado que cambie las circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaría? ¿Para continuar haciendo el trabajo que lo está haciendo bien? Sí, está haciendo un gran trabajo y en diciembre era importante que la Asamblea dé ese respaldo por el caso Metástasis para que la Fiscal General del Estado sienta esa tranquilidad de que hay un sector de la Asamblea Nacional que no está presto a perseguirla. Asambleísta, creo que se le cerró su micrófono. No sé si puede revisar, le perdimos el audio. Ahí sí me escucha. Ya, ahí estamos. Ya. Es importante que la Fiscal... No, se está yendo su audio. No sé si lo podemos... Alguien creo que le está llamando a su teléfono y se está interfiriendo la llamada. Está poniendo el audio avión. Ya. Listo. Es importante que la Fiscal General del Estado se dé cuenta y sienta que hay un sector político en la Asamblea Nacional, como es la bancada de Construye, entre otros legisladores, que no estamos prestos a formar parte de esa agenda de impunidad que quiere instaurar el correísmo a través del juicio. Otra vez se nos está yendo el audio. Eso es lo que dijo su coedario. Ahora le escuchaba. De hecho, es así. De hecho, es así. Está en lo correcto, Jorge. Y usted bien lo trae a este diálogo. Pero, básicamente, nosotros hacemos estos apoyos a la doctora Diana Salazar para que ella pueda seguir continuando con este gran trabajo, con la tranquilidad de que hay ciertos sectores políticos, como la bancada de Construye, que no nos prestamos para la agenda de impunidad del correísmo. Pero también se ha demostrado que en estos tres intentos de la bancada de Construye de apoyar a la doctora Diana Salazar, específicamente en el caso Purga, donde está involucrada una de las personas más cercanas a los líderes del Partido Social Cristiano, que a pesar de que estén investigando a líderes y ex-legisladores del Partido Social Cristiano, pues la postura del Partido Social Cristiano de ADN se va a mantener igual, como han mencionado públicamente, que ellos no apoyarían el juicio político que está presentando el correísmo en contra de Diana Salazar. Pero sí nos llama la atención cómo han torpedeado los tres intentos de darle este apoyo a Diana Salazar. Y realmente a mí, personalmente, me preocupa de qué es lo que esté haciendo la bancada del Partido Social Correísta. Ahora, ¿estaba previsto también dentro de la sesión que los legisladores le pidieran a la Fiscalía información sobre la apertura de una investigación en contra del expresidente Guillermo Lazo? ¿Eso también estaba incluido? Sí, estaba dentro de la resolución que se iba a debatir, si es que se topaba ese cambio del orden del día. Ahora, ¿hay una fecha confirmada para que se retome este punto de la sesión? No, ese punto de la sesión probablemente nunca vuelva a ser topado porque ni construye ni ADN, ni Pachacuti, ni los independientes vamos a permitir que hagan una resolución con una amenaza velada en contra de la Fiscal General del Estado. Entonces, sería una vergüenza pública para el Partido Social Cristiano que se vean votando con el correísmo solitos de ellos en una resolución que no apoya a la Fiscal General, sino por el contrario, hace una amenaza disimulada. ¿Y ustedes, como construye, van a insistir en darle ese respaldo? Bueno, nosotros, como construye, hemos hecho todo lo necesario para que esta Asamblea le dé el respaldo por el caso Purga. Creo que por tres veces ha quedado claro que el Partido Social Cristiano no está de acuerdo en que se apoya a la fiscal por investigar este caso de corrupción. El país ya lo conoce y yo creo que lo importante es estar vigilante sobre qué es lo que va a suceder en el proceso de juicio político que se va a dar en la Comisión de Fiscalización donde se presentarán las pruebas de cargo y de descargo y estaremos vigilantes sobre la resolución que tomen los asambleístas, miembros de esta comisión, con su voto sobre el archivo del juicio político o si aprueban el juicio político para que sea discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional donde apenas necesitarían 70 votos para vengarse y perseguir a la fiscal general. Y bastaría con el Correísmo y el Partido Social Cristiano para que logren el cometido de vengarse en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar. Bueno, Ecuador estará pendiente en todo caso de ver si sobre todo el Partido Social Cristiano que vive diciendo que apoya a la fiscal y que no permitirá su destitución. Veremos cómo vota entonces para ese momento. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy siempre a las órdenes y les mando un abrazo cariñoso. Una buena tarde. Nos acompañó Ana Galarza, asambleísta por Construye. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.